Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí tenemos una noticia bastante importante en desarrollo porque esta vez vamos a hablar del gigante Facebook. El gigante Facebook parece ser que ha empezado a enviar mensajes a todas las personas que tienen sus redes sociales con este gigante diciéndoles que si tienen ellos amigos extremistas que los denuncie y prácticamente genera un botón donde la persona si llegase a tener un amigo extremista y quiere realizar la denuncia, entonces lo activa y realiza esa denuncia. Pues para muchos no está bien visto esto, para otros sí lo parece estar bien visto, pero pues hay gente que dice que esta prueba es parte de nuestro trabajo más amplio para evaluar formas de pronunciar recursos y apoyo a las personas en Facebook que puedan haber interactuado con contenido extremista o haber estado expuesta a él, que puedan conocer a alguien que estén en riesgo. No estamos asociados con ONGs y expertos académicos en este espacio y esperamos tener más para compartir en el futuro, dijo el vocero de Facebook cuando se le cuestionó con lo referente de lo que estamos hablando. Pero pues no sé, quisiera oír, leer sus comentarios, ¿qué opinan ustedes al respecto? Es como una especie de censura que está lanzando Facebook, ¿se hace necesario que Facebook haga esto? Pues no podemos tampoco tratar de tapar el sol con una sola mano y no podemos olvidar que hay personas que realmente son bastantes extremistas y más cuando estamos hablando digamos de personas que son dadas hacia la izquierda, hacia el izquierdismo, son personas que son radicales, son personas que a pesar de que se les muestran las cosas de una u otra forma siempre tratan de desvirtuar lo que están leyendo, lo que están viendo incluso así se les presentan las pruebas y pues en algunas ocasiones y no digamos en algunas, en muchas ocasiones tienden a ser personas bastante agresivas, como lo hemos manifestado aquí en nuestro canal, pues como es bien sabido nosotros siempre defenderemos la derecha porque creemos que un país rodeado de la izquierda no apunta hacia un buen lado, sabemos que un país no hay nada mejor en el mundo como un país demócrata y no existe nada mejor que la democracia pues de eso estamos totalmente convencidos nosotros, entonces ¿qué opinan ustedes? déjenme en su comentario, quiero leerlos y saber la opinión de ustedes, si está bien lo que está haciendo Facebook, no está bien, ustedes denunciarían a su amigo extremista a través de esta plataforma o no lo harían bueno mis amigos hasta una próxima oportunidad, muchas gracias por estar siempre ahí atentos de los últimos sucesos y acontecimientos noticiosos de Estados Unidos, Colombia, Venezuela y el mundo hasta una próxima emisión y Dios los bendiga